Lamentablemente no tengo buenas noticias para traer, pero sí algo que es muy importante empezar a graficar lo que está sucediendo aquí en la ciudad de La Plata. Esto que vamos a ver ahora es un informe y hablamos de la situación de calle de muchas familias, personas que están solas, digamos, distintos individuos que por la ciudad de La Plata nos encontramos cotidianamente en una situación de calle y de vulnerabilidad absoluta. QM Noticias viene haciendo un trabajo prolongado en el tiempo. Vamos a verlo reflejado en este informe que Josefina López Palma como movilera y la producción de la mañana y de la tarde con los chicos han logrado reflejar que tiene que ver con dar cuentas en principio de lo que está pasando en situación de calle aquí en la ciudad y en segundo lugar con una nueva aplicación que pretende de alguna forma colaborar con esta gente. Vamos a ver el informe y después lo desarrollamos. Se incrementó la cantidad de gente, por eso hemos decidido abrir la segunda casa de Sumando Voluntades. Nosotros estamos en calle 37, 6 y 7 y ahora abrimos la próxima en unos días en calle 6, 37 y 38. O sea, eso es porque se incrementó, porque no tenemos más espacio físico donde estamos. Una tristeza terrible, sin ganas. Muchas veces te dicen, le decís hola y vas con alegría porque tenés que ir bien alegre a recibirlos, a ayudarlos y te dicen me quiero morir, están desahuciados y la próxima casa es la calle. No solamente le damos de comer a la gente en situación de calle. Todos los días pasan 19 familias a retirar comida, viandas de comida, mantas que tienen casa pero no tienen para comer. Problema familiar, problema de alcohol, droga. Y bueno, un problema. Siempre me llevé mal con mi familia. Ellos siempre me abandonaron. Siempre yo estoy perdiendo la visión. Terminé en el hospital San Martín durmiendo. Gracias a un tofé de la Este, yo le mandé, lo llamé para que si me podía conseguir un lugar para estar, para no estar en la calle. No quería estar durmiendo en una plaza, en un hospital, porque antes cuando estaba bien en la vista dormía, no tenía problema. Pero ahora como estoy en temas así en la vista, no quería, porque tenía mucho miedo. Frente a esta situación social y económica que parece complicarse cada vez más, Gustavo creó una iniciativa solidaria y también colectiva. Se trata de un mapa interactivo online en el que se pueden encontrar a personas en situación de calle, pero también distintos lugares donde pueden recibir ayuda. Es una herramienta que se utiliza mediante Google para ayudar a personas que están en situación de calle. Me surgió porque, bueno, como siempre digo, viajamos todos los días desde Villa Elisa a La Plata. Estamos bastante minutos arriba del auto y la verdad que vemos muchas personas en situación de calle. Y me empecé a preguntar cómo podía ser para colaborar con ellos. Y, bueno, empecé a investigar un poco, una cosa tranquila, digamos. Y, bueno, así empezó a funcionar y ya hace 14, 15 días más o menos que estamos con esto. Y, bueno, hace unos días que, gracias a Dios, explotó. Es un mapa que se va compartiendo. Vas a encontrar ubicaciones donde se encuentran las personas en situación de calle. También vas a encontrar aquellos lugares que colaboran con personas que están en situación de calle. Es para que todos nos sumemos, que aquel que tenga ganas de sumarse, bienvenido. Ya llevo cinco meses que llevo acá abajo de este ponte. Terrible porque entra agua por la canaleta de ahí arriba. Hace frío y, bueno, hay más frazada y mantener el cuerpo caliente con algo comido o algo porque acá va mucho frío. No, no se puede vivir así. Yo, gracias a Dios que estoy acá, pero no es para mí. Ni para mí ni para la persona que estaba conmigo. No es lindo ver a una persona bajo un puente. Pero es lamentable lo que pasa hoy en día. En situación de calle, la idea era irme a otro lado. Bueno, no lo pude hacer. Tuve cuatro noches en la terminal. Fui a Desarrollo Social de La Plata. Me derivan a la provincia. La provincia me deriva a La Plata. Me tuvieron un día en el parador acá en calle 7. Más no me podían tener porque no se dio La Plata. Volví a la terminal y al terminal de micro, gente de la terminal me dio esta dirección. Con 59 años, encontrarte en la calle algo que nunca lo viví en mi vida. Para haberlo tenido todo, no tener nada. Pero bueno, caí acá, tengo trabajo, pues estoy trabajando. Y me estoy rehaciendo, empezando de ser otra vez. Se puede, que nada está perdido, que todo pasa. Y si todo pasa, por algo pasa. Y bueno, que no tenga vergüenza ni miedo de venir a estos lugares y pedir. Bueno, lamentable. La situación y el incremento de cantidad de gente en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, en pueblos más chicos, también se viene denunciando lo mismo. Me decía una compañera de Luján que hay 25 personas más durmiendo en las calles de Luján. Estamos pensando en una localidad chica, ¿no? La Plata es mucho más grande. Así que, bueno, fe a las noches. Sí, y las situaciones que van generando que la gente termine pasando por situación de calle, no se dan solamente aquí en la ciudad de La Plata, vamos, no somos una isla, es lo que vos decís. Es una situación que en algún punto se podría empezar a pensar de forma provincial, pero en lo que a La Plata respecta estamos frente a esta situación. Y como estábamos viendo recién, nos vamos a meter un poco a ver qué pasa con esta aplicación y de qué trata este emprendimiento que tiene como objetivo, de alguna forma, dar una mano y empezar a ayudar. Vamos a ver un poco, mirá, acá la estamos viendo. Bien. Registro de personas en situación de calle. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Dónde toques? Esto es interactivo, digamos. Donde vos te sitúes, por ejemplo, si yo me paro acá, abro, toco y te dice, el domicilio, calle 54, La Plata, Buenos Aires, localidad, cantidad de personas en situación de calle. En este caso hay una, hay una persona en situación de calle ahí. Después, lo que vos podés hacer, por eso está buenísima la aplicación. ¿Ves? Por ejemplo, acá nos fuimos a otro lugar, vemos la dirección, el lugar en el que estamos y te explica la descripción de lo que está sucediendo en ese lugar. Son dos estudiantes universitarios que se acercaron con la iniciativa. Bueno, ¿qué sucede? Vos podés editar, digamos, te podés meter en la aplicación y podés formar parte de esta aplicación ayudando de distintas formas. Porque no solamente podés situar a aquella persona que vos la viste que está pasando una situación de calle y que está en X dirección, sino que también podés registrar espacios que estén generando algún tipo de colaboración, de ayuda, de acompañamiento a ese tipo de situaciones.